Autoridades y habitantes de Cúcuta hablan de la grave situación en la frontera. Senador Carlos Barriga reiteró preocupación por su región. Un tiempo para acá le he visto sumamente preocupante, locales despreocupados. Concejales de Tibú solicitan apoyo del gobierno y medidas para los sectores afectados por los disturbios de las últimas semanas. Los campesinos dicen para qué cultivamos yuca o plátano o los productos que puedan cambiar estos cultivos ilícitos. Padres de niños especiales y discapacitados piden que no los envíen a colegios oficiales de Bogotá. Colombia podría tener otro ICBF pero para la tercera edad. Les tenemos los detalles. Nosotros queremos crear un instituto que realmente coordine la política pública. 101 proyectos se tramitaron en la Comisión Primera del Senado. Los más importantes, el fuero penal militar y la ley estatutaria de salud. De la misma manera también se aprobó la ley estatutaria que reglamenta el fuero penal militar. Con masiva participación culminaron meses de paz del Congreso en Quibdó, Chocó. Los acuerdos de La Habana deben ser consultados y refrendados por el pueblo colombiano, por cada ciudadano. Les tenemos lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, el homenaje a la defensora de los niños y el legado que dejó en el Congreso, en su familia y sus amigos. Yo los bendiga a todos, yo los cuide, a su familia, a sus niños. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La devaluación del Bolívar y los altibajos en las relaciones bilaterales con Venezuela han afectado económicamente al departamento de Norte de Santander. El senador Carlos Barriga lamentó la disminución de las exportaciones hacia el vecino país. NS Noticias recorrió con el senador Carlos Barriga el departamento de Norte de Santander y allí pudo constatar la difícil situación que enfrenta esta zona fronteriza. La situación en la zona de frontera y específicamente en Norte de Santander es cada día más compleja. Se ha venido deteriorando día a día las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas. Los principales damnificados de la devaluación del Bolívar son quienes venden la moneda venezolana. Antes por cada millón de bolívares que se vendía uno se ganaba dos mil pesos y ahorita por cada millón de bolívares que se venden uno se está ganando mil ochocientos pesos. El comercio también ha sido directamente afectado pues los venezolanos ya no compran en las tiendas. Súper mal, está el comercio muy malo, muy solo, mucha ventaja por el precio del cambio. El presidente de la Cámara de Comercio explicó que esta devaluación afecta a todos los indicadores económicos. Estamos con un desempleo del 18 por ciento, en estos cuatro años ha aumentado casi 10 puntos porcentuales. Tenemos unas lastimosamente unas informalidades laborales más altas en el país que es alrededor del 70 por ciento. Los cucuteños señalan que en este momento se sienten abandonados. En un tiempo para acá la he visto sumamente preocupante, locales desocupados, gente desempleada, abandono del Estado. El senador Barriga explicó que hoy los venezolanos nos dan 17 bolívares por un peso, mientras que hace 25 años éramos nosotros quienes pagábamos 17 pesos por un bolívar. Las consecuencias de las protestas en el Catatumbo han dejado el desabastecimiento y la necesidad de tener una buena infraestructura vial para el desarrollo económico de la región. Los concejales de Tibur reiteraron que la situación sigue bastante tensa y los habitantes de la región están desabastecidos por cuenta de los bloqueos. Una situación bastante preocupante para la población del casco urbano, quien no ha podido abastecerse desde el bloqueo. Lo que le piden al gobierno es mayor atención al norte de Santander e inversión, principalmente en vías. Los campesinos dicen para qué cultivamos yuca o plátano o los productos que puedan cambiar estos cultivos ilícitos. Urgen que estas soluciones se pongan en marcha con celeridad. Cumplir con compromisos que ya ha hecho, pero que están muy demorados. El Catatumbo comprende nueve municipios del norte de Santander y es una zona estratégica para el narcotráfico. Decenas de padres de familia protestaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá por el anuncio del gobierno distrital de suprimir los convenios que existen con los colegios que brindan educación a niños especiales o con discapacidad. Para los padres de familia, la intención del alcalde Gustavo Petro de reubicar a niños especiales o con discapacidad a colegios oficiales vulnera los derechos de sus hijos. Afirman que de acabarse los convenios, los más perjudicados serán los niños. Quieren cambiarlos a un colegio que no tiene la infraestructura, los docentes y los programas educativos integrales. El senador Luis Fernando Velasco cuestionó la actitud del distrito y llamó al alcalde Gustavo Petro a conciliar la medida. Uno no puede desde la noche a la mañana con una población que tiene tantas dificultades, con una población que ha sido tan golpeada, niños y con problemas de discapacidad, para tomar decisiones que les generen enfrentamientos y problemas a sus padres. Los padres de familia anunciaron que de no haber soluciones acudirán a las vías jurídicas. Con el fin de evitar la ilegalidad en el ejercicio de la fisiatría, el senador José Iván Clavijo presentó un proyecto para buscar la protección de estos profesionales. Este proyecto se originó de la marginalidad a la que están expuestos los discapacitados, quienes deben recibir una atención integral y adecuada. Eso es la forma de ponerle orden a la medicina en Colombia y de verdad que es proteger a las personas discapacitadas en Colombia, que se requiere que la parte científica llegue como tiene que llegar. El senador José Iván Clavijo afirmó que había altos índices de ilegalidad en el ejercicio de esta profesión. Ese era el sentir de los especialistas, personas que ejercían esa profesión tan especializada y no se les daba la garantía científica y de academia. Esta iniciativa les garantiza a los discapacitados un tratamiento profesional con el personal idóneo en este campo. La garantía, que es lo más importante, y el desarrollo científico y académico para que las personas que tienen esa capacidad estén asistidos del personal médico calificado. La fisiatría es la rama de la medicina en la cual se combinan medidas médicas, físicas, psicológicas, sociales y vocacionales internacionales dirigidas a los discapacitados. Un reclamo generalizado hicieron al gobierno senadores del Huila ante el atraso vial en ese departamento. Exigieron mayores recursos para terminar la mega obra que une al sur con el Pacífico colombiano. Para la bancada de senadores huilenses el gobierno ha sido mezquino con ese departamento. Es que hay inequidad regional. El gobierno santo ha sido un gobierno indolente con la región surcolombiana. A nosotros nos despojaron las regalías y no se han redistribuido las carreteras, turismo, Pitalito-San Agustín. Me parece que lo único que camina en este país es toda la inversión que están haciendo en vías para Antioquia. Los senadores pidieron que se hayan terminado los corredores Pitalito-Iznos-Paletarapo-Payán y La Plata-Insato-Toró y otras de interés nacional. Al túnel de la línea tiene que haber un reimpulso a la línea que va por el sur del Huila, que cobija Putumayo-Caquetá, que es Pitalito-Iznos-Paletarapo-Payán, que sale al Pacífico. Además reclamaron por otras obras de impacto regional. Por ejemplo la variante del municipio de Lobo, la variante del municipio de Gigante, una rectificación a la vía que hay que hacer pasando Garzón antes de las aguas, que es la zona de mayor accidentalidad en Colombia, la variante del municipio de Timaná. Todas estas inquietudes le serán planteadas al presidente Juan Manuel Santos en visita que el mandatario hará en los próximos días a Neiva. Los estudiantes de estratos 1 y 2 que no tengan recursos para sus derechos de grado podrán graduarse sin ningún problema gracias a una ley que ya cumplió su trámite en el Senado. Esta es una buena noticia para los estudiantes del país que no tengan recursos para pagar sus derechos de grado. La ley que va a prohibir que a los muchachos, a las personas después de haber terminado sus estudios, se les retenga el título por no pago. De esta forma ya no habrá excusas para que las instituciones educativas retengan su diploma. Y que le va a dar oportunidades a esas personas que por una justa causa no pudieron pagar a tiempo, pero que su vida no se ve truncada, sino que al contrario sigue avanzando. El proyecto ya cumplió sus debates y ahora pasa a sanción presidencial. El senador Mauricio Liscano propone crear el Instituto del Adulto Mayor como entidad encargada de generar todas las políticas públicas integrales en pro de esta población. Según el senador Liscano, su propuesta nace ante la carencia de programas estatales efectivos para los adultos mayores. Lo que nosotros queremos es crear un instituto que realmente coordine la política pública, que realmente focalice el gasto, porque mire que esa plata se la mandan a las alcaldías y las alcaldías la entregan así, pero no les hacen un seguimiento, no les hacen un acompañamiento, no les hacen una política pública. Dijo que en la actualidad solo existe el programa Colombia Mayor con subsidios asistencialistas que en la mayoría de los casos no son bien aprovechados. Muchos de esos subsidios se los come el viejito bebiendo, el otro se los gasta el hijo, el otro no le llegan, el otro se lo roban, es decir, no hay realmente una política pública en Colombia para el adulto mayor. El Instituto del Adulto Mayor le ofrecería a la población de la tercera edad más y mejores políticas en materia de calidad de vida. Nosotros tenemos que tener un instituto transversal que maneje salud, que maneje educación, que maneje seguridad, es decir, que sea un instituto transversal al gobierno y va a estar adscrito al Ministerio de Protección Social. El Congreso realizó la séptima mesa de paz en el departamento del Chocó. En Quibdó se reunieron las víctimas y pidieron que sus propuestas sean tenidas en cuenta en los diálogos de La Habana. En Quibdó se dieron cita a 150 organizaciones que entregaron sus propuestas a las mesas de paz del Congreso. Los acuerdos de La Habana deben ser consultados y refrendados por el pueblo colombiano, por cada ciudadano. La senadora Astrid Sánchez pide que el enfoque sea diferencial y que permita que todos sean escuchados. Necesitamos que la gente retorne a sus lugares, pero con trabajo. Que ojalá esas propuestas, entre tantas, se tengan en cuenta aunque sea la mitad. Para las comunidades indígenas de la región esta es una gran oportunidad para que todos sus integrantes y el gobierno conozcan su situación. Exigir la verdad a los grupos armados. En Valledupar hay preocupación por los problemas causados en las riberas del Guatapurí. El senador Félix Valera pide salvar este afluente patrimonial representativo de los vallenatos. El parque se estaba viendo afectado por las constantes crecientes del río Guatapurí, por eso el senador hizo un llamado de urgencia al gobierno. En un término no superior a 10 días ya hay definido el permiso para que el Corpo Cesar, el director de Corpo Cesar pueda intervenir, no solamente en la ribera del río Guatapurí, sino 11 cuencas más. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corpo Cesar atendieron el llamado y ya tomaron medidas en el asunto. Hemos pedido el acompañamiento también de la Procuraduría para poder darle el sentido de emergencia a esta situación, de tal manera que la corporación pueda iniciar los trabajos. Nos hemos comprometido a trasladar a nuestros técnicos a la ANLA para suministrar toda la información. Los vallenatos esperan que las soluciones sean una realidad. El senador Aurelio Iragorri, como presidente del partido de la U, destacó la labor del Congreso en este periodo legislativo. El senador Aurelio Iragorri dijo que esta legislatura fue muy fructífera en materia de leyes aprobadas. Hay leyes fundamentales, novedosas, como el tema de la ley estatutaria de la salud, y algo que es muy representativo y muy justo para los colombianos, que es todo lo referente al fuero militar. Destacó la importancia de proteger a los integrantes de la fuerza pública que entregan su vida a diario y, por otro lado, de distribuir equitativamente las regalías. Eliminar la terrible injusticia que se venía cometiendo en todos los gobiernos de atrás con el tema de las regalías. Otra de las leyes más importantes fue la aprobación de la reforma tributaria. El senador anticipó que uno de los temas neurálgicos de la próxima legislatura será el proceso de paz en La Habana y la implementación de los acuerdos que allí se establezcan. El fuero penal militar, la ley estatutaria de salud, las facultades al presidente para reestructurar la fiscalía y defensoría del pueblo, fueron algunos de los proyectos tramitados en la Comisión Primera del Senado. La Comisión Primera del Senado le cumplió al país, se desarrollaron 46 sesiones, se tramitaron 101 proyectos, de los cuales 25 fueron actos legislativos y 76 proyectos de ley. La ley estatutaria de reforma a la salud, de la misma manera también se aprobó la ley estatutaria que reglamenta el fuero penal militar. Tres proyectos pasaron a sanción presidencial, dentro de los que se destaca la reestructuración a la fiscalía y a la defensoría del pueblo. La ley de distritos también fue tramitada. Que le da la posibilidad a los cuatro distritos del país, excluido del distrito capital de Bogotá, unas nuevas herramientas para que los alcaldes distritales tengan de verdad la posibilidad de generar desarrollo en sus territorios. Para la nueva legislatura serán tramitados el código penitenciario, la agencia comercial de bienes, la unidad de vigilancia contra el maltrato a la mujer, el de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual y un proyecto sobre extinción de dominio. En Cali, de nuevo es de los caleños. Terminó la intervención de 13 años por parte del gobierno. Los usuarios piden transparencia en el manejo administrativo de la empresa. Luego de 13 años de intervención, el gobierno nacional le devolvió a los caleños su empresa de servicios públicos en Cali. Nos unimos durante este tiempo, defendimos la empresa y de verdad la salvamos. La salvamos porque querían liquidarla, de modo que nos quedamos con ella. Luego de 13 años de intervención, en Cali ha sido devuelta a los caleños. Los usuarios están pidiendo al gobierno municipal transparencia en el manejo de esta empresa. Señor alcalde, que haga cosas diferentes a las que hicieron con la PETAR y a las que permitieron que se hiciera cuando los Llorea tuvieron que huir del país por no responder por todos los negociados que habían hecho. En Cali es de los caleños y para los caleños y para las personas que vivimos en Cali. Es un patrimonio de la ciudad y es justo apenas. Estaban en mora de hacer eso. En Cali se salvó la liquidación y posterior venta al sector privado por la identidad de los caleños con su empresa. Los habitantes de Quetame en Cundinamarca recibieron del Ministerio de las TIC computadores para los niños. El senador Carlos Ferro acompañó esta iniciativa. Los niños del municipio de Quetame, Cundinamarca recibieron 55 computadores que les permitirá tener mejores herramientas para su educación. En una alianza con el gobernador y con el alcalde en este punto de vista digital que invitamos a toda la gente de Quetame que venga a usarlo, que le saque jugo a esta tecnología. El senador Carlos Ferro, uno de los gestores de esta iniciativa, aseguró que este es solo el primer paso para garantizarle a los niños un futuro con calidad. La política de Vive Digital hoy en día ha sido una realidad. Está acercando a muchos niños de la provincia con el conocimiento, tener unas posibilidades de mayor profundización que para nosotros es importante. En donde se abre el espacio a toda la población para capacitarse, para distraerse, para aprender. Sin dudas, esta es una herramienta que abre nuevos espacios a los niños del país. Desde que fue aprobada la ley estatutaria y de acceso a la información, los colombianos pueden ingresar de manera ágil y oportuna a datos de la administración pública. El senador Juan Manuel Corzo habla de las bondades de la ley. El objetivo de la ley es promover el derecho fundamental de recibir respuesta inmediata a las solicitudes de acceso a la información pública. Para periodistas, para cualquier ciudadano en común, para que la gente tenga la información más inmediata que el derecho a la petición. El senador Juan Manuel Corzo, autor de la ley, explicó que no habrá información vedada y que de este modo se fomentará la transparencia y se evitará la corrupción. Todo lo que tenga que ver con actos, con procedimientos, todo lo que ocurra en el Estado colombiano, en el tema público, y la gente tenga conocimiento de ello, se puede informar inmediatamente. Los más beneficiados con la implementación de esta ley, según el senador, son los periodistas, pues los funcionarios públicos tienen el deber de proporcionar y facilitar el acceso a toda clase de información. El municipio de Tibaná, en Boyacá, celebró las fiestas patronales. El senador Roy Barreras estuvo acompañando a la comunidad y a los diferentes alcaldes de la región que se dieron cita en esa linda región del departamento. Tibaná, en Boyacá, celebró por lo alto las fiestas de la Virgen del Carmen. No solo se dieron cita a los turistas y comunidades cercanas, sino a los alcaldes de la región y al presidente del Congreso, que visitó esta amable población del departamento boyacense. El concurso regional de Tractomulas es el eje central de estas festividades, que además se engalanan con la mejor comida de la región. Y es el cocido, que lo preparan muy bien, la mazamorra chiquita, el cuchuco con espinazo delicioso. Contamos con grandes sitios turísticos, además la gastronomía, y lo más importante es su gente que es de un buen carisma y que atiende muy bien al turista. Al final, tiempo para ocupar el puesto de quienes trabajan recorriendo miles y miles de kilómetros por las carreteras colombianas. Aquí vamos a toda máquina por Boyacá. Yo soy el ayudante de él. La tarea de los senadores es también ser ayudante de los alcaldes. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Jorge B. Raya el piso Senado. Ojo a la apertura de la ventanilla para títulos mineros. Los antecedentes no son buenos. La institucionalidad es demasiado débil. Arroba Senador Edinson. La transformación de Buenaventura debe ser ya. Las condiciones son propicias para un cambio contundente en el desarrollo económico y social. Arroba Roy Barreras. En Quibdó, la gente de Chocó no pide revoluciones violentas, sino paz, verdad, respeto por diversidad e inclusión, oportunidades y no repetición. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Susana Lievano. Hoy, un homenaje a Gilma Jiménez, la senadora a quien recordamos con cariño. Gilma Jiménez, la defensora de los niños, una mujer que trabajó hasta los últimos minutos de su vida. Es hoy un gran ejemplo para todos aquellos que entienden que lo más preciado son los niños y niñas de Colombia. Así lo dijo en varias oportunidades. Ningún país del mundo que no proteja y no cuida a sus niños como su más importante capital social es viable. El Senado le reconoció en vida su aporte, lucha y entrega diaria por los más desprotegidos. Reciba esta condecoración como un sencillo homenaje y reconocimiento a la mujer colombiana perseverante en la defensa de la vida. Dios los bendiga a todos, Dios los cuide, a sus familias, a sus niños y nuevamente muchas gracias. Me siento profundamente orgullosa y honrada de este homenaje, muy amable. Una de sus hijas la acompañó en esa oportunidad y destacó en ella, además, las lindas cualidades de abuela. Como abuela es la mejor, súper alcahueta, su nieto es lo mejor que le puede pasar, Dieguito es lo más grande para ella. Sus más cercanos colaboradores no se quedaron atrás. Hoy la recuerdan con mucho cariño, pero siempre le agradecieron ser, antes que jefe, su gran amiga. Compartía con nosotros lo que ella trajera para comer. No éramos unas niñas diferentes, que son las niñas de la SED o que son las niñas de Servicios Generales. Amigos y familiares la acompañaron hasta su última morada. Este país no solamente pierde a una gran mujer, sino que pierde un referente moral. A Gilma la vamos a recordar, no solamente hoy, sino también siempre, porque fue un ejemplo de vida, no solo para las mujeres, sino para todos los colombianos. La esperanza es que el sosiego y la concordia llegue pronto con la resignación al seno de la familia que le sobrevive. El país le agradece a Gilma Jiménez su amor por los niños y el trabajo arduo para sacar adelante leyes que los protegieran. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!